Buenas noches, colegas. Creo que esta es una discusión importantísima que cambia estructuralmente la relación de México con la naturaleza. No hay manera, la verdad creo yo, de decir que está mejor la ley vigente que tenemos en materia de minería y luego criticarle al gobierno el Tren Maya. Lo que causa la polarización es que tenemos una contradicción permanente. O se está a favor de los defensores del medio ambiente, o se está a favor del uso racional del agua, o se está a favor de una política que no sea extractivista, o se está simplemente dando una posición electorera, politiquera. Y yo por eso felicito la congruencia con la que muchas compañeras y compañeros aquí, independientemente de la ideología, han asumido el debate. Yo suscribo íntegramente lo que aquí planteó la diputada Forosina, lo que planteó la diputada Edna Giselle, lo que se ha planteado, por supuesto, en lo que tiene que ver con el proceso parlamentario. Insisto, es una contradicción que una de las cosas que plantea esta ley es darle una garantía al derecho de consulta de las comunidades indígenas y no hayamos cumplido con el derecho de consulta para la aprobación de esta ley. Las dos reservas que presento me parece que son bastante atendibles. En el artículo sexto se habla de que se necesita un estudio de impacto social. Esos son el tipo de cosas, colegas, que hemos pedido que se hagan en el Tren Maya, que se hagan en la refinería, que haya… Y es el tipo de cosas que se están incorporando en esta ley para la industria minera y además cuando se dice que se va a destruir la industria, que se van a ir… No se van a ir a ningún lado las compañías mineras. Miren, en los últimos 20 años se ha sacado cinco veces más oro en México que en los 300 años de la colonia. No se van a ir a ningún lado. En ningún lado pagan menos impuestos que aquí. En ningún lado tienen más extracción que aquí. Bajamos las concesiones en la ley de 50 a 30 años. En ningún lado les dan 25 y aparte 30 años prorrogables. No se van a ir a ningún lado. Es una falsedad que se va a acabar la industria. Yo sé que vende, yo sé que da mucho, yo sé que hay mucho ánimo de desquitarse, de salir a decir que hay una situación. Estamos planteando que ese estudio de impacto social se especifique que lo tiene que hacer la Secretaría del Bienestar. ¿Por qué? Porque las grandes corporaciones luego dan gato por liebre y dicen, tenemos el estudio de impacto social y lo legitiman entre ellos o lo hacen con autorizaciones apócrifas. Simplemente que se especifique en el artículo 6 que lo tiene que hacer la Secretaría del Bienestar. Y en el artículo 9, que hace referencia, por supuesto, al Servicio Geológico Mexicano, yo estoy de acuerdo con lo que dijo aquí Ildefonso Guajardo. ¿Cuál es uno de los grandes problemas del Estado mexicano? La debilidad institucional. La debilidad institucional que tiene COFEPRIS, que tiene SENACICA, que tienen todos los organismos reguladores y la debilidad institucional del Estado mexicano, que incluye al Servicio Geológico Mexicano. Pero, ¿cuál es la respuesta cuando el Estado mexicano tiene décadas de abandono y una debilidad estructural? Fortalecerlo. El Servicio Geológico Mexicano no puede quedar circunscrito al apartado A del 123 de la Constitución. Esas personas a las que les encargamos la exploración, los estudios del subsuelo, las debemos de tratar con la mayor integridad y con la mayor dignidad en su ámbito de servicio público. Porque además, si no los protegemos, si no les damos derechos laborales, si no les damos capacidades institucionales, pues la industria minera tiene una capacidad de corrupción enorme. Les vamos a pedir, en eso tiene razón Ildefonso, a unos cuantos mexicanos, a unas cuantas mexicanas, que hagan los estudios que atiendan la demanda. Nosotros mismos lo hemos dicho, 46 mil concesiones mineras desde 1988. ¿Con qué capacidad de respuesta vamos a atenderlo desde el Servicio Geológico Mexicano? La petición es muy simple, que los incluyamos en el apartado B, como también se lo debemos a los policías y a las policías de este país, y como se le debemos a miles de servidores públicos a los que no les hemos cumplido. Creo que también esta ley honra a la memoria de estos 84 defensores ambientales asesinados, en este que es el país más mortífero para defender el territorio, en los últimos cuatro años. Y por eso nosotros votamos a favor en lo general, pero lo reiteramos. No vamos a renunciar a nuestras reservas y a los temas que le faltan a esta ley y que le quitaron por un diálogo de último minuto con la élite minera y con el secretario de Gobernación. Gracias, Presidenta.